Suspende la iglesia potosina al padre de la parroquia de Fátima, acusado de abuso sexual. El ejército y la marina vigilan las instalaciones de la feria potosina, asegura el meme Lozano. Sigue sin solución la problemática en la zona industrial, pese a la llegada de empresas de gran importancia como la BMW. Los espero de lunes a viernes 6.30 de la mañana.